Yo la sentaba en mi regazo, en lo que fría solo a su corazón Me he conservado en la memoria, tan como estaba siempre a mi lado Oh, nunca me juró su amor, oh, no te iré eterno yo Quiero darme sonreír a él, miraba hacia el mar Oh, no te iré eterno yo Me portachaba entre sus brazos, que ya nunca venía y no vi llorar Yo hubiera muerto por su risa, hubiera sido su feliz esclavo Oh, qué dolor, sucio y creyos, oh, me venera el corazón Sería roca, en lo que frío jamás perdió el control Quiero verla bailar entre los muertos, la pintura buena me volvió Oh, llevo un medio de sangre en la mirada, un deseo en el alma que jamás la encuentro Oh, solo quiero que una vez, oh, me arroñada como es, oh, que no la encuentre jamás Oh, solo quiero que una vez, oh, que no la encuentre jamás Por la puta de la vaca, besándola una vez más. ¡Gracias!